En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que en Cristo nos revela la palabra definitiva que quería manifestar al mundo, esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo Jesús dijo a sus discípulos, No piensan que vine a abolir la ley o los profetas. Yo no he venido a abolir, sino a dar cumplimiento. Les aseguro que no quedará ni una I, ni una coma de la ley sin cumplirse, antes que desaparezcan el cielo y la tierra. El que no cumple el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el menor en el reino de los cielos. En cambio, el que los cumpla y enseñe, será considerado grande en el reino de los cielos. Qué importante que Jesús aclare que no viene a abolir la ley y los profetas. No viene a pasar sobre ellos, como se dice en la cultura actual, una retroexcavadora. Viene más bien para que se cumpla el verdadero espíritu de la ley del Antiguo Testamento. Porque no pocas veces el fariseísmo se ha pegado a la letra de la norma, pero no al alma de la ley. Y Cristo deja en claro en esta página del Evangelio de Mateo cuál es la justa medida y el equilibrio. Todo aquel que enseñe, pero a que a la vez cumpla lo que allí aparece, será grande en el reino de los cielos. Pidamos ser catequistas desde la verdad, avalando esa enseñanza con el testimonio fiel de nuestras vidas. A Cristo el Señor, la palabra que Dios quería revelarnos, sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázame uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que le bendiga el Dios Altísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.